Hola bienvenidos a un nuevo vídeo, saludos a partidas de Amonus y Vine XD. ¿Hay otro más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué estrés! ¡Me está dando que toque al corazón! ¡Mi Camila! ¡Uy! ¡Yo no quiero tener nada que ver con esto! ¡Al final lo vais a acabar matando! ¡Es lo que yo decía! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Bien ganado